Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino, esta vez de Terminator, el juego de Terminator que me encanta porque soy fan de la franquicia y aunque sea un juego doble A, la verdad que me ha parecido bastante guay y hecho con mimo, vale, entonces bueno, si sois fans de Terminator seguro que os gusta el juego y bueno, estamos ya en la última fase que era una fase de infiltración en el que tú eres el Terminator, vale, y acabas con, digamos, la gente, ¿no? Entonces, me faltaba este trofeo que además es un modo que me tiro en la versión de Play 5, tengo la versión de Play 4 y la 5, tengo los dos platinos, vale, sacados porque me gustó mucho el juego y la verdad que me lo pasé varias veces y nada, como podemos ver aquí, vamos a darle a Play, como podemos ver aquí tenía que entrar simplemente en esta habitación, matarles y tal, como veis la visión de Terminator, la típica que vemos siempre en las películas, es brutal, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Está hecho con mucho cariño y ya veis que está muy bien, sobre todo a ver cómo analiza la malla Mira esto, a ver, ¿veis cómo pasa así como por zonas, no? O sea, me encanta eso Pues nada, que es un platino muy divertido, un juego, ya digo, doble A, no busquéis un triple A, o sea, tiene su... no es tan, 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 digamos, una producción tan grande como un triple A Pero muy, muy, muy guapo y nada, platino número 103, muy guay y que muy recomendable para todos los fans de Terminator Ya os digo, ahí veis al Terminator, bastante guay hecho, me gustaría eso, un juego triple A que estuviese ahí, que fuese un supertocho, ¿no? Con el skin de Arnos o Sener y todo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Supongo que es algo que... no es un juego que, digamos, que venda ahí como a millones Y entonces supongo que no sería rentable, ¿no? Digo yo, tendrán sus estudios de mercado hechos y todas estas movidas Pero supongo que hoy en día, esto en los 90, pues seguramente sí, pero igual hoy en día ya, además con las películas que han salido las últimas bastante malas Pues eso, ¿no? Pero bueno, ahí vemos, infiltrado, he terminado los infiltrados y ahora el trofeo platino saltará El 103, que es No Problemo, me gusta mucho eso de No Problemo, ¿vale? Es algo que dice, ya sabéis, Terminator de las películas Y ya veis ahí un poquito los trofeitos, ¿vale? Pues nada, trofeo platino número 103 para casa Espero que os haya gustado, like y compartir si os ha gustado Y nos vemos en un siguiente trofeo platino de la siguiente semana, siguiente miércoles a las 8, ¿vale? Pues nada, un saludo a todos y adiós